Hola amigos, hoy venimos con otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition Igual les traigo otro nuevo mod de Minecraft Pocket Edition Este mod se siente de animales, también tenemos caballos en los animales Este mod es genial, me gusta, miren Este mod, este no está todavía Un mod para los animales Y también este, las brujas Entonces tenemos todas las brujas por ahí está Se apareció Los conejos, su mod Este Y eso Y también tenemos este mod El Ender Dragon El Ender Dragon, los dragones Y también este Y más que último, el caballo Este es muy genial Pero todavía tienen que arreglar este mod Los creadores, desarrolladores tienen que arreglar este mod Me gusta Pero no se te puede subir el caballo, todavía no lo he intentado Ya Ojalá que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!